Y todo la comida de helado hasta la libertad. No es que no se coma delicioso allá, pero vamos a hablar de las diferentes opciones turísticas tanto en la costa como en la sierra. En este departamento también podrá enriquecerse de nuestra historia visitando el Museo Ilahuacacao Viejo o conociendo la Casa Museo de César Vallejo en Santiago de Chuco. Francisco Figueroa y Jonathan Rengifo viajaron hasta allá y nos han traído la siguiente nota. La ola izquierda más larga del mundo se encuentra en Perú. Les invito a todos para que vengan, es una experiencia única. Hay buena comida, hay servicio de botes, puedes encontrar tablas, huexas. También uno de los templos Mochica más místicos. En un santuario natural protegido, una planta florece cada 100 años y antes de morir, te espera por ser apreciada. La casa de uno de los poetas más grandes de nuestra historia continúa incluyendo. Me moriré en París con agua cero. Prepárese a vivir la adrenalina, la historia, lo natural y el arte de la libertad. Ubicada entre los departamentos de Lambayeque y Ancash, la libertad se ha convertido en una región con una variada oferta para todo viajero. Aunque usted no lo crea, las olas también pueden tener direcciones. Nos encontramos en Malabrío, Trujillo, donde la ola izquierda más grande del mundo ocurre. Este puerto, ubicado a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo, convoca turistas de todo el mundo para poder vivir la experiencia de sus vidas. Es una ola que tiene dos kilómetros más o menos de recorrido. Es algo que no hay en otro sitio. Y viene gente de todo el mundo y eso es lo que le llama la atención. Invito a todos para que vengan, es una experiencia única y no dejen de venir. Hay buena comida, hay servicio de botes, puedes encontrar tablas, wexwits, hay buena vibra en Chicama. Este balneario cuenta con diversos atractivos y una envidiable gastronomía marina. El mejor ceviche, de acá del mar a la olla, el pescadito. Acá es mariscos, marisco fresquito. ¿Tú has escuchado que el ceviche del norte tiene como que una especie de ferejolito? ¿Usted sabe a qué se refiere? Eh, le llamamos a la zarantajita. Ah, sí, probarlo con juguito de ceviche ya, no, ya. Es lo máximo. Este es el mismo ceviche que se prepara en Puerto Malabrigo, el restaurante El Mirador. Luego de recargar energías, es hora de dirigirse al complejo arqueológico El Brujo, ubicado en la provincia de Ascopia, a 45 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Con dos grandes edificaciones, como la huaca cortada y la huaca cabo viejo, este espacio conserva y protege la historia de la cultura mochica. Estamos en la huaca cabo viejo de la cultura mocha. Y a diferencia de otras huacas que siempre la vemos de afuera, acá podemos recorrer sus pasillos de acá adentro, ver imágenes con los colores originales, y lo que es más interesante es ver distintas etapas de muchas generaciones de esta cultura que te hacen literalmente vivir la historia. Los arqueólogos han podido rescatar los cinco niveles que tuvo esta edificación, revelando los colores, frisos y modificaciones a lo largo del tiempo. Estamos en la tumba de la señora de Cao, una gobernante tan importante como lo fue el señor Recipán. En este lugar fue descubierta en medio de este recinto ceremonial con frisos impresionantes. En el museo de Cao, ubicado a unos cuantos metros de la huaca cabo viejo, usted podrá conocer más acerca de la historia mochica y de la señora de Cao. Saber que han existido mujeres con poder, con influencias, así que han sido enterradas de esta forma, de alguna manera, ¿cómo la hace sentir? Al menos yo como mujer, obviamente que grandiosa, porque obviamente que una mujer que en esos tiempos haya liderado prácticamente a toda su gente, es bastante bueno, bastante bien, me parece magnífico. Este hallazgo ha demostrado la existencia de sociedades matriarcales. Este sería el rostro de esta señora mocha. Una nueva ruta se abre paso hacia la provincia de Santiago de Chuco, en la Sierra de la Libertad. A unas cinco horas en carro desde la ciudad de Trujillo, usted podrá llegar al Santuario Nacional de Calipuy. Bellos paisajes, flora y fauna lo dejarán maravillado. Con el calzado adecuado, se inicia la caminata en busca de la puya de Raimondi, una planta de tamaño colosal, cuya característica principal es que demora 100 años antes de florecer, y luego se marchita. Estas aguas nacen en las alturas del Santuario Nacional de Calipuy, es decir, no hay agua más pura. Los que quieran cruzar, que crucen. La agüita se ve fresca. Vamos a ver. Parece de botella. Lo genial de este santuario es de que podemos encontrar a la puya de Raimondi, o cagua como le dicen en la zona, y podemos encontrarla a distintas edades. Por ejemplo, en esta ladera del cerro encontramos de 20 años, de 40 años, de 60 años. Eso quiere decir una cosa, que si usted tiene la suerte de ver germinar en el suelo una puya de Raimondi, lo más probable es que por su tiempo de florecimiento nunca la vea florando. Justamente nos encontramos en el Santuario Nacional de Calipuy, donde se encuentra uno de los rogales más densos de puya Raimondi, especie emblemática que se conserva aquí en esta área natural protegida. Y aparte de eso, pues posee la inflorescencia más grande del mundo. Esa es la particularidad de esta especie, que puede, con el tamaño natural y más la inflorescencia, puede llegar hasta 15 metros de altura. Y realmente son gigantes en medio de los amazonos. A su regreso podrá observar animales en el circuito rocoso de Chalapampa. Estoy intentando llegar ahí. Me han dicho, como dicen en la sierra, aquícito no más. Vamos a ver si sigamos. Estamos increíblemente en alto. Encontramos una escalera. Vamos a ver... ...si falta... ...poquito. Paseo, caballo y artesanía son parte de la oferta de este santuario. Por ejemplo, acá tenemos lo que nosotros ofrecemos son nuestras bufandas, lo que hay acá, ¿no? En el santuario, por ejemplo, representamos a lo que es el venado, la puya y trabajamos en lo que es lana de carnero, más lo principal. Y ahorita ya estamos empezando con lana de alpaca. Hemos llegado al lugar del que todo poblador Santiago de Chuco está orgulloso, la Casa Museo de César Vallejo. A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo. Mi andina y dulcerita de junco y capulí, ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre. En estos ambientes, usted podrá comprender un poco mejor la vida, obra y personalidad del símbolo que pone orgulloso a todo santiaguino, el poeta César Vallejo. Sentimos una honda emoción de volver a una casa del insigne poeta, la cual en nuestra juventud la conocimos de otra manera. Ahora nos vuelve a los años de nuestra niñez vivida en este pueblo. Es una inmensa emoción porque gracias a él somos conocidos a nivel mundial. Este pequeño terruño de los Andes le pertenece a toda la humanidad. Tito Perea Ruiz ha sabido convertir la poesía en música. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Vallejo era muy perfeccionista en sus escritos. Si Vallejo veía que un verso no encajaba con lo que él quería, al cambiar un verso cambiaba casi todo el poema. Bueno, hay muchos datos en realidad, pero hay, por ejemplo, un testimonio que quiero compartir de Alejo Carpentier, el mejor representante de la escritura cubana. Él cuenta, pues dice, Vallejo en París era una institución. Ningún poeta o intelectual latinoamericano se iba de París a emprestar su saludo a Vallejo. Carpentier aceptó, fue a la fecha que quedaron, hora exacta, y lo encontró a Vallejo, dice, vestido elegantemente, esperando, me dice. Y le dijo, solo hay una condición, caminar conmigo, que usted durante el recorrido no abrirá la boca y no dirá ni una sola palabra. Termina diciendo, así era César Vallejo, no es como se cataloga. Pero en persona, como dice Giorgette, Vallejo era hermético. Vallejo, Vallejo tenía su ego elevado, sarcástico y vanidoso. Junto a su hija, formó una tierna dupla que busca seguir el legado de Vallejo. Me moriré en París con agua cero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Estos admiradores de César Vallejo nos muestran la danza de los payos, oriunda de Santiago de Chuco y considerada patrimonio cultural de la nación. ¿Es difícil bailar el payo? Sí, es cansado ya que la danza representa a un guerrero y que baila por devolución a la poza Santiago. Y mayormente el recorrido que se hace en la procesión, algo de cinco o seis horas. Y pues sí, es cansado de la danza, de verdad. Simplemente tengo que seguir lo que a mí me gusta y después bailar, ¿no? ¡Eso, payo! Usted podrá encontrar estos destinos en la web ituqueplanes.com de PromPerú. Todo viajero que se aventure a la costa o a la Sierra de la Libertad encontrará un lugar inolvidable y lleno de recuerdos. Buenas rutas. ¡Calibu! Bueno, como hemos visto, pues, cuando uno piensa en la libertad uno suele quedarse en las zonas desconocidas, en la costa o en el mismo Trujillo, pero hay tanto por ver, ¿no? Y adentrarnos un poquito más en la sierra y efectivamente ir a Santiago de Chuco o Magdalena de Cabo, sitios lindos que podemos incluir en nuestro próximo viaje a la libertad. Pero ahora hacemos una pequeña pausa.